Si me dices que sí, rimaré mi vivir con dicha. Calmaré mi ansiedad en tus besos cuando digas que sí. Si me dices que sí, llenaré de tu sol mi sombra. Y serás nuevamente mía, pedazo de mi ser. Alba perpetua la vida será un eterno amanecer. Versos rimados con felicidad, plenitud de un querer. Si me dices que sí, rimaré mi vivir con dicha. Calmaré mi ansiedad en tus besos cuando digas que sí. Calmaré mi ansiedad en tus besos cuando digas que sí. Calmaré mi ansiedad en tus besos. Calmaré mi ansiedad en tus besos cuando digas que sí. Calmaré mi ansiedad en tus besos cuando diga que sí. Alba perpetua la vida será, un eterno amanecer, versos remados con felicidad, plenitud de un querer. Si me dices que sí, rimaré mi vivir con dicha, calmaré mi ansiedad en tus besos cuando digas que sí. ¡Gracias!